Más palabras y más música, vámonos con un tema que como le gusta a mi esposa Elizabeth se lo vamos a dedicar con mucho pero mucho amor Esta noche Vamos a hablar del tema que se llama El Camalón, un éxito de Pablito Perea Sonido Arcoiris Para Raúl Galván Para Luisa Dios Toda la banda del Charco Toda la banda Borracha Y las Borrachicas Fabi Argueta Ya llegó la dinastía Garrito, sonido súper duro Toda la familia Jiménez De parte de Florencio Jiménez Toda la banda de la Ciudad de México Estamos a Cuernavaca pero vamos a la presanza Toda la banda de los Scorpions Miquelón Abran paso, abran paso Las estrellas del bar ya están tocando Hotelito Mix Ya llegó mi canal de Hotelito Mix El Camalón Cambia de colores Toda la banda de la... Zona rumbera del Tizayunca, Hidalgo El Pocholo Toda la banda de la Peralvillo La delincuencia organizada de los Piropos, Colonia Pencilas, Camposalco Así cambiará mi destino y amor Cuando tú regreses Así cambiará mi destino y amor Cuando tú regreses Dice para el sonido Cariney 92 Allá nos Camposalco Apoyando al Paquito 86 Próximamente en Coltongo Allá nos vemos en Coltongo Viernes 16 de Julio Sonido Paquito 86 Marallé Nueva Dinastía Fresa Mix Allá nos vemos Un saludo para Paula La Grosera Para Raúl Galván La Perris Todo el Imperio Club Juvenil Para Fidelifia y Roca Bruce Miguel Caribeño Es el Alito Olmos Toda la organización pata de perro Para Belén Mangus Con mucho amor Vamos a ver a todo mundo Grandeza total destructor en primer nivel Esto es lo cual es destructor La Nueva Dinastía Fabi Argueta Miguel Caribeño Para John Natalis Todo el Club Imperio Juvenil Esta noche Ese pelos Y su pequeñito Joel Para mi esposa Elizabeth Con mucho amor Para mi papá Para mi papá Marta García La famosa chinita Juanito Pirogo Próximamente en los estrenales del barrio Próxima semana Juanito Ahí va para el famoso Para el famoso José Lito Esta noche Ahí va para Raúl Galván Porque grises fueron los días que yo viví Con sabor Perdí mi amor Para mi papá Cuando te perdí Es así como iniciamos Para mi papá Cuando te perdí mi amor Salud a la rumba Allá en Roma Allá bonita En Tecama Para el Edgar Navarro y todos los estrenales del barrio Ese Miguelón Clemente No está lloviendo ni está temblando la relación pata de perro Que va llegando Y con el destructor se van quedando Sea verde Sea rojo Sea amarillo Con sabor Ese pelo El día de mañana manteles largos Sea verde Lalito Olmos Apoyo a dotar para Tropical Salcero Y Avilés Cerillo Ajá Esta noche Tropical Salcero Esta noche Sensación Monarca Esta noche Tiembla Tierra Y la nueva dinastía Juanito el Piropo Aquí nos vemos la próxima semana Juanito Dice Juanitos de Perrin de Amor Ya viene Sensación Monarca Ajá Juanitos de Perrin de Amor Para mi papá Dice Juanitos de Perrin de Amor Para mi papá Con sabor Juanitos de Perrin de Amor Para mi papá Juanitos de Perrin de Amor Saludos para la Velocina Carranza Adictos a perros a la Sanchita con sabor Juanitos de Perrin de Amor Para mi papá Juanitos de Perrin de Amor Para mi papá